Muy buenas noches amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy 22 de marzo del 2023 pleitazo en el pri alito moreno corre a osorio chon de la bancada priista ahora si que alito moreno hará lo que sea con tal de no soltar el poder y es que todavía hace unos meses supuestamente se habían reconciliado dijo alito moreno que todo estaba en paz y que iban a seguir trabajando pero como ya sabemos alejando moreno cárdenas pues es un traidor y un doble cara y ahorita le cesta una puñalada en la espalda al mismo osorio chon y es que el mismo osorio chon dijo que es irregular lo que están pidiendo a su llegada a la reunión extraordinaria a la que convocaron 7 de los 13 senadores del pri nacional y también acompañado de ruiz macie este mismo osorio chon líder de la bancada priista calificó a la reunión de irregular si vean ustedes inclusive esto ya se empieza a difundir la jornada senadores del pri discutirán remoción de osorio chon como líder de bancada o sea lo van a sacar alito moreno no lo quiere en el partido porque inclusive alejandro moreno cárdenas ya ha señalado que quiere extender su mandato en la presidencia del pri pero eso no es dictadura no lo vayan a tomar a mal según alejandro moreno cárdenas solo son ajustes en el partido el mismo periodista jorge armando rocha menciona por orden de alito senadores del pri buscarán que manuel añorbe sea su nuevo coordinador en lugar del priista miguel ángel osorio chon priistas peleándose por el cascarón frente a todos hay que sacar las palomitas y esto por supuesto que sí porque después de que decían que hay mucha unión y que mucho amor y que juntos van a tumbar a moreno en el 2024 pues resulta que puro pájaro en algo porque hay pleito tras pleito y no solamente en la bancada del pri también en el pan entre un partido y el otro etcétera según alejandro moreno cárdenas el líder del pri dijo que todo cambio es bueno y que él no tiene nada que ver que eso lo decidirán los senadores dice que él no ordenó nada quien le va a creer esto alejandro moreno cárdenas vamos a escuchar lo que dice para todos ustedes incluso antes de reuniones yo siempre me enteraba o me enteramos por los medios de comunicación hasta cuando nos las piden yo he tenido el mayor de los respetos públicamente tuvimos una reunión nos reunimos trabajamos pero así es así es la dinámica parlamentaria ha ocurrido fíjense por ejemplo ahora que lo ponen ustedes porque me lo han preguntado porque no es lo que está ahora de manera directa del comité nacional porque el comité nacional respeta siempre a los grupos parlamentarios como les he dicho han cambiado de coordinador en el grupo parlamentario de España tres o cuatro veces y no ha pasado y creo que se debe de atender siempre lo que acontece en un grupo parlamentario y que se atiende en un grupo parlamentario, trabajo, coordinación, yo tengo una coordinación con los senadores de la república pero el organizarse, el dirigir el trabajo en el grupo parlamentario es decisión de las y los senadores de la república y el comité de la república yo lo que les comparto con toda oportunidad es que tenemos un trabajo coordinado quienes están integrando hoy el grupo parlamentario de la república tienen nuestro reconocimiento y respeto, el trabajo que ellos hagan, hay informes como en todos hay informe administrativo, hay informe de comisiones, hay informe de trabajo político de relación con el partido y al final del camino quienes se organizan para el trabajo el grupo parlamentario son quienes lo integran y se coordinan con el comité ejecutivo nacional entonces lo que yo he señalado es respeto total a lo que habrán de trabajar las y los senadores no soy yo dice Alito, son las mayorías y pues lo que haga o lo que diga la mayoría se respeta qué casualidad, qué demócrata Alejandro Moreno Cárdenas si fuera así respetaran la decisión de los ciudadanos con el presidente Andrés Manuel López Obrador que la mayoría es la que quiere una reforma eléctrica, una reforma electoral y una reforma judicial pero ahí sí están en contra qué hipócritas son estos personajes sabemos que tanto Sorio Chong como el mismo Alejandro Moreno Cárdenas son la misma porquería pero ahorita están como llenas peleándose y lógicamente Alito Moreno quiere perpetuarse en el poder vean ustedes esto un grupo de senadores del PRI encabezados por Manuel Añorbe convocó a Asamblea General Extraordinaria del Grupo Parlamentario para este miércoles, o sea el día de hoy en la que se pretende discutir la remoción como coordinador de la bancada de Miguel Ángel Osorio Chong se trata de 7 de los 13 legisladores que conforman la bancada y que además de Añorbe son Mario Zamora, Beatriz Paredes, Jorge Carlos Ramírez Marín, Ángel García, Silvana Beltrones y Claudia Anaya pues lógicamente que el mismo Alejandro Moreno Cárdenas dentro de los líderes de Atlacomulco pues ya se jaló algunos de ellos como están Beatriz Paredes y la misma Silvana Beltrones y detrás del intento de quitarle la coordinación al exsecretario de Gobernación está la confrontación que mantiene con el mismo dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas alias Alito Vandalito desde el 2021 en el que el revolucionario institucional perdió la mayor parte de las gubernaturas en disputa y lógicamente el que está detrás de todo esto pues es Alejandro Moreno Cárdenas no es Manuel Añorbe porque ahí hacen entender que es Manuel Añorbe quien lo convocó ciertamente los pudo haber convocado pero quien dio la orden para sacar a un pez gordo del PRI como Osorio Ochón pues es nada más y nada menos que Alejandro Moreno Cárdenas y este pleitazo en el PRI pues es porque Alito quiere correr a Osorio Ochón y hará lo que sea con tal de no soltar el poder y perpetuarse porque según él dice que va a extender su mandato pero no es que quiera extender su mandato simplemente son ajustes así le llama el cínico e hipócrita de Alito Moreno y con esto lo único que hace es seguir desmoronándose porque es lógico que no hay unidad en sus partidos y el mismo presidente lleva la delantera e inclusive con las corcholatas en Morena y todos los partidos de oposición como son el PRI, el PAN, el PRD, MC y todos los demás se van desmoronando y cayendo poco a poco en pedazos y posiblemente pudieran perder el registro este mismo año y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí suscríbanse a los canales y de igual manera también los invito al canal que tengo con mi esposa, el canal nuevo que abrimos que se llama Juntos Le Damos Voz al Pueblo como ustedes recordarán a mi esposa y a mí nos habían hackeado el canal Juntos Hacemos Historia sin embargo creamos un canal nuevo gracias a Dios nos regresaron el canal Juntos Hacemos Historia pero abrimos un canal nuevo y seguimos transmitiendo también en este canal nuevo sacando videos nuevos todos los días a quien guste apoyarnos y seguirnos también en este canal Juntos Le Damos Voz al Pueblo pues los invitamos gracias por acompañarnos en esta transmisión y nos vemos hasta la próxima muy buenas noches Juntos Le Damos Voz al Pueblo